Continúa la jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2023 Y el día de hoy tendremos el compromiso entre el Nacional vs Liga Deportiva Universitaria de Quito Partió de jugarse en el Estadio Olímpico de Atahualpa a partir de las 16 horas con 30 Por un lado el Nacional llega a esta jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2023 Derrotando por la jornada 2 del Campeonato Ecuatoriano a Técnico Universitario por 3 a 2 Victoria que los terminó ubicando en la primera posición con 6 puntos El cuadro criollo quiere seguir ubicado en la primera posición del Campeonato Ecuatoriano Por lo que el día de hoy saldrán con todo en busca de los 3 puntos Para de esta manera seguir como líder absoluto de la Liga Pro 2023 Por su parte Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta fecha 3 del Campeonato Ecuatoriano 2023 Empatando 1 a 1 en el Clásico Capitalino ante Sociedad Deportiva Aucas Empate que le sirvió para sumar su primer punto en esta Liga Pro 2023 El cuadro universitario también llega motivado a este compromiso Ya que obtuvo el pase a la fase de Grupo de la Copa Sudamericana 2023 Tras conseguir una victoria por 4 a 0 ante Delfín Por lo que el día de hoy buscarán sus 3 primeros puntos en condición de visita Ante el puntero de la Liga Pro, el Nacional Y bien amigos, ¿Quién crees que logre conseguir los 3 puntos el día de hoy? ¿Será el Nacional o será la Liga Deportiva Universitaria de Quito? Coméntamelo en una caja de comentarios Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos